Hoy, aproximadamente a las 9 de la noche, en Santander de Quilichau, en el norte del Cauca, terroristas de la peor calaña detonaron artefactos explosivos en la estación de policía, ocasionando la muerte de tres uniformados y heridas a siete policías de Colombia que se encuentran recibiendo atención en centros hospitalarios. Nuestros héroes tenían como misión la protección de los caucanos, labor que replican cada uno de nuestros policías en todo el territorio colombiano y que en las últimas horas ha sido especialmente importante para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Los terroristas dementes no sólo atacaron a nuestra fuerza pública, La onda explosiva ocasionó daños en las viviendas cercanas, afectando a la población civil y sus derechos humanos. Las autoridades se encuentran evaluando la afectación y brindando asistencia a quienes perdieron sus viviendas. El Gobierno Nacional condena vehementemente este atroz atentado terrorista y advierte que sus responsables serán identificados y puestos a disposición de las autoridades para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. No podemos permitir que los violentos busquen acabar con nuestra tranquilidad, ni en el Cauca, ni en las ciudades, ni en ninguna parte del territorio nacional. Todo tipo de violencia es condenable y debe ser rechazada por completo por la ciudadanía. Esta es la hora de la solidaridad de los ciudadanos de bien con las instituciones. Es la hora de la solidaridad de los colombianos que quieren vivir y trabajar tranquilos con la autoridad legítima. Es la hora de que los colombianos todos nos pongamos de pie como uno solo para rechazar la violencia y expresemos el mensaje masivo, el mensaje contundente de que queremos vivir en paz y de que rechazamos la violencia de todo tipo. Como director general de la Policía Nacional, rechazo, lamento y condeno el aleve atentado terrorista que se perpetró en Santander de Iquilichao y que cobró la vida de tres de mis policías, que solamente estaban trabajando durante todo el día, prestandole servicio a esta querida comunidad. Han quedado huérfanos, viudas y madres desoladas por la ausencia de sus hijos queridos. A mis policías heridos, gracias a la atención de la red hospitalaria, hemos logrado estabilizarlos y están siendo trasladados a un centro asistencial de un mayor nivel. He exigido que hagamos presencia con ellos y con sus familias para que sepan que todos los colombianos los están rodeando, pero que su Policía Nacional está abrazándolos en este momento de dificultad. La Dirección de Sanidad, la Dirección de Bienestar Social, la Dirección Administrativa de la Policía, tendrán a su disposición todos los elementos para que recuperen su habitabilidad y un lugar de domicilio donde puedan descansar para seguir trabajando por todos mis ciudadanos de Colombia, porque el honor y la valentía está en el corazón de los policías de Colombia. Quiero decirles que estas actuaciones serán investigadas, serán denunciadas, pero esperamos ser castigadas con una investigación judicial que como una sentencia podrá ser presentada con nuestra Fiscalía General de la Nación ante los jueces de la República para que purguen sus penas legalmente por estos actos criminales cometidos. A pesar de estos eventos, jamás han perdido la capacidad de trabajo. La resiliencia es una de nuestras fortalezas y enfrentaremos con vehemencia la delincuencia y el terrorismo. Y estas acciones no podrán desmeritar la capacidad de trabajo de mis policías de Colombia. Pero además, sabemos que están vinculadas con el propósito del día de hoy. Esta acción no es independiente. Los actos de vandalismo que se han presentado en algunos sectores del país están vinculados con las acciones de terroristas del día de hoy. Y eso es lo que estamos investigando para establecer su conectividad. Quiero decirle a mis policías que el honor no se pierde de esta manera. El honor se gana trabajando por mis ciudadanos y demostrándoles que somos hombres patrios y que con el dolor en el alma y como un teatro ambulante, seguiremos demostrando con probidad la capacidad y la eficiencia de nuestro trabajo. Hoy me solidarizo con las familias de mis policías y quiero lamentar mucho su partida. Estaremos despidiéndolo de este mundo terrenal. Y a mis heridos esperamos recuperarlos y decirles, esta familia se encuentra unida con ustedes. Un abrazo para mis policías de Colombia.